¡Suscríbete al canal! En nuestra Liga Mare Nostrum, ronda 6, penúltima ronda antes de acabar ya la Liga, cosas interesantes se vienen, las puntuaciones están que tiemblan porque la pole está muy cercana con solo un punto de diferencia y en este caso en la primera batalla se van a enfrentar por un lado con una flota de Armenia comandada por Duncan y por otro lado se va a enfrentar la flota de Cartago al mando de Gabo. Así que estoy aquí con Setix. ¿Qué pasa, Seti? ¿Qué pasa, señores? Buenas noches a Tutimondi. Aquí venimos a Dalia Mare Nostrum a ver mareas rojas, papá. Mareas rojas. Pero vamos, y marejadas que están hoy, ¿eh? Madre mía. Sí, bueno, yo me sé de uno que siempre le tocan en tormenta, ¿eh? Lo que tiene la mala suerte, Pisa. Yo no pongo... Ya, suerte. Eso díselo a Goti que pide explicaciones a los creadores del Pluf Pluf, que es francés. Algo pasa ahí. Todo lo francés no funciona, ¿eh? No funciona. ¿Sabías que cuando te toca tormenta en el mar egipcio es tormenta de arena? ¿Ah, sí? ¿No me he fijado? ¡Ostras, ostras! ¿Sí? Ah, pues luego lo veremos. Si hay alguna. Creo que había alguna a esta ronda. Sí, sí. Hay alguna, hay alguna. Pues vamos allá, pues, Pisa, ¿a quién quieres presentar? Eh, pues estoy justo encima de Armenia, así que vamos a empezar con Armenia. Armenia era... Armenia era Duncan, Duncan. Duncan, vale. Vamos allá. Bien, pues empezamos con una primera línea de diéres de asalto. No, tertreres de asalto de montañeses. Tres de ellos, de izquierda a derecha. Muy bien. Y en el flanco derecho, cerrando esa línea, vemos un diéres de asalto de lanceros orientales, ¿vale? Muy bueno. Después vemos otra línea de barcos, en la que, empezando de izquierda a derecha, vemos pentere con torre de arqueros orientales. Después vemos un triéres con escorpión de honderos orientales. ¡Wow! Trieros de proyectiles de honderos orientales normal, ya sin el escorpión. Muy bien. Y de honderos en total, vamos a tener un total de cuatro, ¿no? No, cinco honderos orientales en triéres, pero uno de ellos con jabalinas. Eso es. Con escorpión, perdón, con escorpión. Eso es, eso es. Muy bien. Después pasamos a lo que viene siendo pentere con torre, que vemos tres penteres con torre de arqueros orientales, excepto el último, que no tiene torre. Pero es mentira, tres penteres de arqueros orientales, dos de ellos con torre. Vale. Esto nos hace un total de ocho barcos en la línea trasera y cuatro en la delantera. Ha traído a los doce barcos máximos. Ahí está. Ha apurado bien el dinero. Ha apurado. Así que vamos a ver una batalla con una flota bastante polivalente. Está, da miedito toda esa burrada de proyectiles, ¿eh? Yo he dicho polifacético. Polivalente. Polivalente. Polivalente, picha. Ahí está. Bueno, por cierto, hola, Gotix, que no te había dicho nada. Buenas, buenas. Bienvenido también. Vamos allá. Hoy estamos los tres. Estamos en triunvirato al completo para retransmitir aquí. Pues vamos con Gabo a ver qué nos ha traído con Cartago. Que también no hay que menospreciar, ¿eh? La flota cartaginesa también es muy buena. No, una de las mejores, diría yo. Sí, sí. Fijaos lo que nos ha traído. Los ha distribuido dos líneas también. En la primera línea tenemos cuatro tetreres. Creo que todos ellos son, correcto, de oplitas cartagineses. Tetreres de asalto, de oplitas cartagineses. Uf, va a hacer pupa y al asalto puede hacer mucho daño, ¿eh? Detrás ha puesto el proyectil, que son dos. A ver, tres. Vale, son cuatro triemiolillas de persecución con jabalineros libios de 100 hombres cada una. Y a la izquierda ha puesto un trieres de proyectil con jabalineros libios. También un poco más pequeña, de 80 hombres en este caso. Y luego detrás tenemos al almirante en su gran hepteres pesado con torre. De hecho, dos torres que tiene, que disparan fuego. Qué chulo el hepteres, fijaos. Con esa prueba con Neptuno ahí. Aunque no tiene mucho sentido si es cartaginés que tenga Neptuno, ¿no? Pero bueno. Y al lado tenemos un penteres con escorpión de jabalineros libios, con 140 hombres también. También da medito, también da medito. Lo único más grande que esto es el octere, ¿no? Correcto. ¿Esto es top 2? Exacto. Este es el top 2. Top tier es el octeres. Epter es el top tier 2. O sea, el tier 2. Y ya el 3 pasaríamos a los exeres. Correcto. Exacto. Exacto. Está bestia, ¿eh? Está bestia. Este es Epter. A ver, el diseño que le meten, ¿eh? Porque te le ponen tanto una figura de Poseidon delante como un... Esto le diría a ser un caballo de mar, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Podría ser. Sí, un caballo de mar. Correcto. Tiene ahí... Pues muy chulo, muy chulo. Pues nada, chicos. Vamos a... Estamos en 3-0-2. Cuando digas... Pues vamos al turrón. A ver qué pasa. Movilidad por parte de Armenia. Sí, vemos que ahí movemos, no se mueven en bloque. Sí, vemos que Cartago está mucho más aglutinado y apelotonado los barcos que Armenia. Eso, malo para lo que viene siendo el mar, ¿no? Las batallas navales. Así es. Por lo que hemos podido ver en la Liga Mare Nostrum por ahora. Yo tengo curiosidad por ver qué hace Duncan, que es el maestro de la... De la mar, ¿no? En este caso, más de la improvisación. Enseguida te saca una maniobra rara que dices, ¿qué hace? Y la lía. O sea, estoy... Mira, ¿ves? ¿Qué te estoy diciendo? Está alineándose ahora en lugar de en grupo, en línea. Debemos a ver qué hace. Ojo, que va al primer choque. Ojo, que va al primer choque. ¡Hola, Wolfie! Lo que pretende, parece, ¿no? Es... Al asalto, al asalto, Van. Bueno, sí, pero mandar a los proyectiles para dar el segundo golpe. O sea, doy un golpe, me enganchas y con los de atrás voy a golpearte para reventarte el barco que me está... Eso es, eso es. Aunque se ha quedado quieto. Ahora se está limitando a disparar. Igual no es ese... Coño. Su táctica, ¿no? Es que entre comer y comentar, loco, tengo que elegir, pero como... Tranquila, tranquila, tranquila. Veo que lo que está haciendo es el centro atacar cuerpo a cuerpo al asalto secundado por arqueros para desgastar a los... A las tropas de los barcos enemigos. Vemos ahí choques. ¡Oh, ha reventado una el almirante! Ah, no, no el almirante, el penteres. Se ha cargado directamente un T3 de golpe. ¡Utra destroza aquí! ¡Oh, madre mía lo que salió! ¡Qué destroza! El centro está ganando cuerpo a cuerpo Cartago, ¿eh? Ajá. Tenemos tropas con mejor calidad. Pero Armenia se está cargando los barcos de Cartago. ¿Has visto cómo está reventando...? Sí, sí, los flancos. El flanco izquierdo de Armenia se está comiendo al flanco derecho de Cartago. Totalmente. Y ahora va a flanquear y lo va a criviar a proyectil, claro. Mira, es que esto es lo que hay que hacer. Dice, tiene una primera línea, me engancha y ahora... ¡Taca, taca, taca! ¡A golpear los barcos! ¡Buah! Se ha cargado este T3 de golpe el almirante cartaginese. ¡Vaya bestia vida! Ese va de una. Creo que mata de una, tú. ¡Buah! ¡Buah, normal! Y no se ha hecho nada de pupa, ¿eh? Ahí va otro choque. Otro que acaba de reventar del centro. Pero, mira, ya está en abanico Armenia rodeando a Cartago. Sí, 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 sí. La mayoría llevan proyectiles, o sea que... Aquí va a embolsar. Y Cartago trae unidades cuerpo a cuerpo. Oplitas cartagineses. Malas noticias para Cartago. ¡Uy! Y no tiene complicado, ¿eh? Sí. No tiene complicado. El almirante... ¡Ostras! ¿Va a cargar realmente Cartaginese? Claro. Contra este de honderos. Se está liando, pero... Ha aguantado, ¿eh? Ha aguantado. 70% de daño. Sí, sí, sí. 70% de daño, pero ha aguantado. Y eso que es un Trieres, ¿eh? Pero bueno... Acaba de destrozar otra por el flanco de esta. ¿Qué destroza? Mira, 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 paca. Madre mía. No va a dejar barcos. Ni uno. No, no, no va a dejar barcos. No va a dejar que se retire nadie. Buah, maravillosa bestialidad de batalla. Tener repetición, por favor. Demasiado para el body. Buah, madre mía, ¿eh? Holy fuck. Dice GG. Madre mía. ¡Qué destroza, papá! Fijaos que el despliegue ha sido más o menos el mismo, ¿eh? Duncan ha sacado 1240 hombres y solo ha perdido 519. Hombre, pero hay que decir en defensa de Cartago dos cosas. Una, ha sacado mucha más tropa cuerpo a cuerpo, cosa que no es bueno. No es defensa, sino de diferencia, ¿no? Sí, sí. Digo de la facción. Sí. Porque la facción de Cartago, no sé... Es que ahora no recuerdo si tiene algo más de proyectilas allá de jabalinas. Solo tiene... Si sabes que tienes jabalinas, estás muy puteado. Y honderos. En este tipo de batallas, o sea, pues entonces ha cometido el fallo de no tener honderos. Sí, ahí está, ahí está. Pero ha estado espectacular, ¿eh? O sea, al principio parecía que Cartago dominaba el centro, pero después de ahí se ha desviado la cosa y han empezado a caer sus barcos, pero de una barbaridad, una velocidad. Luego, Gabo había desplegado 1280, o sea, solo 40 hombres más, tampoco... Y sin embargo ha perdido 1100, o sea, le ha quedado solo el almirante vivo. Lo demás se ha hundido todo, todo básicamente. Sí, bueno, pero hay que ver también que, a ver, siendo un ejército muy superior el de Armenia en cuanto a proyectiles y movilidad, porque ya no simplemente por la tropa, sino también por el posicionamiento. Sí, sí, sí. Ahí lo tiene, o sea, que dentro de cada vez lo mira. Sí, sí, la relación calidad-precio, digamos, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy interesante la batalla. De bajas hemos visto que Armenia, su unidad con más bajas ha sido la del almirante, que se ha hecho 66, y que era el que llevaba escorpión. Sí, pero aquí, acuérdate que es que aquí esto no lo podíamos ver bien, porque igual una de los jabalineros que no ha matado nada ha reventado a un barco de este y han muerto ahí 100, pero no le cuentan porque se los ha cargado el mar, ¿no? Nectu no cobras su tributo y no comparten nota a la gloria. No, aricioso, no aricioso. Sí, sí, el cabrón. No, en este caso es bajas que hayan podido ocasionar por proyectiles, sobre todo, claro. Exacto, exacto. En este caso. Pero sí, sí, bastante interesante.